Cigarettes, suelta, rosé, vuelta De lejos se te ve que tú quieres más, eh No vamos a parar, dale ya, pega a la pared Dale, bring it back, eh, no vamos a parar De lejos se te ve que tú quieres más, eh No vamos a parar, dale ya, pega a la pared Dale, bring it back, eh, no vamos a parar ¿Para dónde vas? De tanto no te vas a acabar De la Navidad, que todo comienza con bailar Cigarettes, suelta, rosé, vuelta De lejos se te ve que tú quieres más, eh No vamos a parar, dale ya, pega a la pared Dale, bring it back, eh, no vamos a parar De lejos se te ve que tú quieres más, eh No vamos a parar, dale ya, pega a la pared Dale, bring it back, eh, no vamos a parar ¿Para dónde vas? De tanto no te vas a acabar De la Navidad, que todo comienza con bailar Rosé, rosé, vuelta De lejos se te ve que tú quieres más, eh No vamos a parar, dale ya, pega a la pared Dale, bring it back, eh, no vamos a parar De lejos se te ve que tú quieres más, eh No vamos a parar, dale ya, pega a la pared Dale, bring it back, eh, no vamos a parar ¿Para dónde vas? De tanto no te vas a acabar De la Navidad, que todo comienza con bailar Rosé, vuelta, rosé, vuelta De lejos se te ve que tú quieres más, eh No vamos a parar, dale ya, pega a la pared Dale, bring it back, eh, no vamos a parar De lejos se te ve que tú quieres más, eh No vamos a parar, dale ya, pega a la pared Dale, bring it back, eh, no vamos a parar ¿Para dónde vas? De tanto no te vas a acabar De la Navidad, que todo comienza con bailar Rosé, vuelta, rosé, vuelta De lejos se te ve que tú quieres más, eh No vamos a parar, dale ya, pega a la pared Dale, bring it back, eh, no vamos a parar De lejos se te ve que tú quieres más, eh No vamos a parar, dale ya, pega a la pared Dale, bring it back, eh, no vamos a parar ¿Para dónde vas? De tanto no te vas a acabar De la Navidad, que todo comienza con bailar Rosé, vuelta, cigarette, suelta Rosé, vuelta De lejos se te ve que tú quieres más, eh No vamos a parar, dale ya, pega a la pared Dale, bring it back, eh, no vamos a parar De lejos se te ve que tú quieres más, eh No vamos a parar, dale ya, pega a la pared Dale, bring it back, eh, no vamos a parar ¿Para dónde vas? De tanto no te vas a acabar De la Navidad, que todo comienza con bailar Rosé, vuelta